Yo no creo que la señora Díaz rechace ni haya cerrado la puerta de Ferraz, ni muchísimo menos. La señora Díaz ha hecho un repliegue táctico, cuando ha visto que no tenía las condiciones favorables para este Congreso, ha hecho un repliegue táctico esperando un mejor momento para dar salto a Ferraz. La señora Díaz tiene su cabeza en Madrid, tiene sus ambiciones personales y políticas en la dirección del Partido Socialista a nivel nacional y, por tanto, ella va a estar agazapada buscando una mejor oportunidad para dar ese salto. Yo estoy, por lo menos, plenamente convencido y así me lo dice la acción que ha tenido y la actitud que ha tenido la señora Díaz a lo largo del último año y medio. Espero que esta decisión sea definitiva y que, por tanto, nos volvamos a ver la señora Díaz con un ojo en Ferraz y otro ojo en Santelmo, sino que tenga su cabeza, que tenga su corazón y que tenga su intención y toda su atención a los gravísimos problemas que, como digo, sufren el conjunto de las andaluzas y los andaluces. Andalucía no va bien y tengo que decirlo y lo digo siempre con la tristeza y la preocupación como andaluz y como dirigente del Partido Popular de Andalucía. Y no va bien porque tenemos a una presidenta que está instalada en un marketing político permanente y en una propaganda permanente también de imagen y de foto, pero de muy poca gestión.